Muy buenas a todos amantes del Age of Mythology. En este vídeo os voy a enseñar el que para mí es uno de los russ más fuertes de todo el juego y que muy poca gente utiliza. Sí, y os hablo del russ de Aersir. Para mí es, vamos, un russ espectacular. O sea, los Aersir de Thor son, vamos, alucinantes, son fortísimos, súper poderosos con la herrería de Thor. Son una maravilla, ¿vale? Os voy a enseñar cómo voy a jugar con ellos, ¿vale? Y me voy a enfrentar a la máquina en modo titán, pero no a cualquier máquina, ¿vale? No a cualquier I en modo titán. Me voy a enfrentar a Aers, que ya sabéis lo increíblemente poderoso que es. En el vídeo anterior os enseñé cómo ganarle a Aers con Thor, pero en este vídeo vamos a ganarle a Aers con Thor, ¿vale? A Aers en modo titán, pero solamente con los Aersir, ¿vale? Solamente vamos a jugar con Aersir, nada más. Y además, para ponerlo más difícil todavía, no voy a hacerle goal control, ¿vale? No voy a controlar su mina de oro. Tan solamente le voy a hacer russ, un russ normal y corriente, dejándole recolectar todo el oro que él quiera, ¿vale? También es verdad que si, por ejemplo, en el mapa el oro está escondido en el mapa, también os digo que va a ser imposible hacerle russ. Por lo tanto, es muy interesante aprender este russ porque no en todos los mapas el Hades o el griego de turno va a tener el oro expuesto, ¿vale? Puede ser que también tenga el oro oculto, ¿vale? Así que nada chicos, vamos a comenzar. Bien, pues vamos a poner el mapa en pantano, ¿vale? Para que ambos tengamos, pues, la máxima caza posible, ¿vale? Y bueno, vamos a poner, como os comentaba, la Aers modo titán. Vamos haciendo la mina de oro por aquí, como la estrategia que os enseño siempre, ¿vale? La única varianza va a estar cuando se avanza la edad clásica, ¿vale? Hasta entonces está todo igual, ¿vale? Bien, podemos poner aquí la casa con el ulcer. Bueno, como siempre, ¿vale? Pues vamos a disparar por aquí a este ciervo y con este mismo aldeano lo ponemos por aquí y disparamos a este otro ciervo. ¿Para qué? Para poder hacer la lanza mata jabalíes, ¿vale? Y poder recolectar alimento más rápido y también matar a los animales. Más rápido todavía, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos por aquí explorando con el ulcer, ¿vale? El objetivo es encontrar todas las zonas de caza posibles porque vamos a necesitar mucha comida para esta estrategia. Seguimos explorando por aquí. Bien, y vamos a llevar ya a los aldeanos a madera para tener los 80 de madera y poder construir el templo. Aquí hemos encontrado un par de cerdos, los ponemos por aquí. Seguimos explorando, vamos a explorar esta zona de aquí que parece que hay muchísima comida. Luego cuando se hace un rush tanto con Loki como con Thor, nunca es la suficiente comida, pero bueno. Bien, y os comento chicos, lo que vamos a hacer en esta estrategia es aprovechar la armería de Thor. Ya sabéis que Thor puede construir su armería en edad arcaica y puede hacer todas las mejoras de la armería, todas, desde cualquier edad. Lo cual es bastante, bastante poderoso porque aunque nos quedamos estancados en edad clásica y no avanzamos de edad, nos da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque podemos hacer todas las mejoras de la armería y tener un ejército muy poderoso incluso en edad clásica, ¿vale? Superior al de un griego, ¿vale? De hecho Thor, para mí, es el único dios con el que os recomendaría hacer un rush a un griego porque es el único cuya army puede superar en poder, ¿vale? Puede superar militarmente a un griego. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, por ejemplo, con Loki o con Odín, ellos tienen muchas ventajas, eso es verdad. Pero recordemos que, por ejemplo, un Zeus tiene a esos soplitas, a esos toxotes que son mucho más poderosos que cualquier unidad militar nórdica, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Como con Thor podemos hacer todas las mejoras de la armería desde edad clásica, pues sí que podemos hacer rush porque nuestra army puede ser muy superar a la suya haciendo las mejoras de la armería, ¿vale? Entonces, Thor es el único dios con el que os recomendaría hacer un rush, ¿vale? A un griego. Con los demás dioses no lo hagáis a no ser que seáis muy buenos, ¿vale? Tengáis muchísima habilidad, por ejemplo, con un Loki en un mapa de baja caza. Si os la ingeniáis bien, podéis hacerlo, ¿vale? Aprovechando que los griegos tienen poquita caza. O sea, perdón, aprovechando que los griegos necesitan mucho alimento. Pero ya os digo, tened mucho cuidado con eso, ¿vale? Bien, avanzamos a la edad clásica con Forseti. Nada más avanzar llevamos por aquí a estos aldeanos a madera, ¿vale? Porque van a necesitar bastante madera para hacer las dos casas y hacer también el primer cuartel, ¿vale? Ya hemos hecho el templo y ahora tendríamos que hacer el primer cuartel. Vamos sacando ya por aquí los airseers. Que van a empezar ya a rusear. Rusear, raidear, ¿vale? Lo que se puede hacer, ¿vale? Si vemos aldeanos, evidentemente raideamos, ¿vale? Si no hay aldeanos, pues ruseamos y tumbamos edificios. Venga, pues ponemos aquí las órdenes para ir ya cazando automáticamente. Si nosotros necesitar mandarles nada a nuestros aldeanos, hacemos... Ah, mira, aquí viene el primer cambio, ¿vale? Ahora cuando hacemos la edad clásica, una de las diferencias es que el primer aldeano, en lugar de irse... O sea, el primer enano que creemos, en lugar de irse a oro, se va a ir a comida, ¿vale? Animales de rebaño, eso es el primer aldeano. ¿Por qué? Porque en lugar de querer tener 6 en comida, vamos a intentar tener 7, porque vamos a hacer muchos airseers, ¿vale? Es decir, los airseers son un poco caros de comida, cuestan 80 de comida. Por lo tanto, la idea aquí es intentar tener más alimento que la estrategia normal que hacemos con caballería, ¿vale? Que ya sabéis que la caballería, si no recuerdo mal, cuesta 50 de comida, ¿vale? Entonces, el primero, ya lo tenemos por aquí. Habéis visto que ha ido a comida, ¿vale? Ya tenemos los 7 en comida. Y ahora los siguientes, si van a ir a oro, normal, ¿vale? Como siempre, como la estrategia que os mostré la otra vez. Bien, pues ya tenemos aquí una cantidad de ejército interesante. Y vamos a mandar estos por aquí. Y ya dejamos la cola automática de nanos a Lur. Bien, vemos que tiene por aquí muchísimos arqueros. Unos 3 arqueros, 3 toksotes. Y además, ya sabéis lo fuerte que son los toksotes de ave. Así que retiramos a nuestras unidades. Y tan solo vamos a atacar con el troll, que al ser una unidad mítica, tiene toda la ventaja frente a estos toksotes. Bien, hemos acabado con este toksote y recargamos por aquí a estos ershirs de vida. Fijaos que con dos flechas que me ha lanzado, ya he dejado a los ershirs casi sin vida. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los toksotes de ave. Bien, cogemos por aquí y hacemos ice. No podemos hacer enanos cola automática, pero bueno, nada que podamos hacerlo. Vamos a mandar enanos en cola automática, ¿vale? Eso es porque estamos haciendo ershirs de los dos cuarteles y entonces hemos copado todo el oro, ¿vale? Bien, ya podemos hacerlo. Bien, pues los mandamos por aquí al oro. Y mucho cuidado con estos toksotes. Vamos a retirar aquí a nuestros ershirs. Y muchísimo cuidado por aquí, ¿vale? Los retiramos. Ese toksote se nos ha colado por ahí. Y hay, mató a nuestro ershirs, pero bueno, no pasa nada porque tenemos más ershirs todavía, o sea que no hay problema. Bueno, bien, y producimos ershirs también de este segundo cuartel, ¿vale? Para poder masificar muchísimo más ershirs. Vamos a retirar al troll a ver si nos muere. Vale, bueno, por lo menos hemos retrasado la muerte del troll un poquito. Y bueno, como tenemos ya bastantes ershirs, ya podemos remontarle por aquí. Vamos atacando. Perfecto. Fijaos, producí ershirs de los tres, de los dos cuarteles del templo, la cantidad de ershirs que he hecho en un momento, ¿vale? Pues de esto se trata. Esta es la estrategia básicamente, ¿vale? Hacer muchísimo ershirs como si de un Ruth de Loki se tratase, ¿vale? Pero aprovechando las ventajas de Thor, es decir, con Loki tenemos la ventaja de producir unidades míticas y con Thor, pues tendremos la ventaja de tener la armería en edades tempranas con la que podemos hacer a nuestros ershirs muchísimo más fuertes. Y voy a intentar, ya os digo, ganar la partida solamente con ershirs. No voy a hacer ninguna otra unidad, salvo pues unidades míticas, ¿vale? Porque esta estrategia va de ershirs y de troll, ¿vale? Se consiste en masificar esas dos unidades, los ershirs y los trolls. Lo que pasa es que al principio empezamos con ershirs y cuando tengamos ya bastantes recursos es cuando ya empezamos a hacer los trolls. Bien, ya tenemos por aquí 12 ershirs que están muy bien, la verdad. Y los recargamos por aquí de vida. El USA no deja ningún momento de crear casas. Los recargamos por aquí de vida. Y vamos a hacer ya la armería para poder hacer ya las mejores de la armería. Por lo menos la mejora del escudo de cobre, ¿vale? Para poder defendernos de esos tosotas que ya estamos viendo que el ADD está sacando muchísimos tosotas. Bien, nos lo matamos y retiramos al ejército por aquí para que no nos maten a ninguna unidad. Muy importante el micro tanto con Loki como con Thor, ¿vale? No podemos dejar que nos maten ninguna ershirs porque a ver si son muy caros, ¿vale? Entonces eso es importante también. Vale, ya hemos construido por aquí la armería. Venga, pues hacemos el escudo de cobre. Y ya tendremos bastante ventaja con respecto a él. Acabamos por aquí con su héroe. Retiramos otra vez. Y así constantemente. En esto se basa un poco el rush, ¿vale? Vale, pues vamos a mandar estas unidades por aquí a explorar un poco esta zona. Si os fijáis no estoy atacando en ningún momento su mina de oro, ¿eh? Le estoy dejando recolectar oro en todo momento. Tampoco exactamente tiene la mina. Seguramente la tenga en el interior de la base. Vamos a poner por aquí un cuartel para poder controlar esta mina de oro de aquí. ¿Vale? No lo voy a hacer con el control, pero quiero saber en todo momento qué recursos recolecta. Y lo vamos a mandar por aquí a Toser, Sir, para explorar. Vale, seguimos retrasando por aquí. Aquí, ¿veis? Tenía la mina de oro oculta, ¿vale? Por eso esta estrategia es tan interesante, ¿vale? Porque lo que hacemos básicamente es hacer un rush sin llegar a controlar su mina de oro, ¿vale? No nos importa controlar su mina de oro. La idea es ganar aún dejándole recolectar todo el oro que pueda. Bien, ahora cuando podamos, vamos a empezar a hacer ya aldeanos a la madera porque ahora necesito bastante madera para lo que quiero hacer. Importante también hacer la mejora del salón de tanes como he hecho yo, ¿vale? Para que nuestra hercia sea mucho más rápido y se pueda mover muy rápidamente por el mapa, ¿vale? Y además sean también más fuertes. Fijaos lo rápido que se mueven ahora mi hercia. Bien, él ya ha avanzado a la edad heroica. Yo sigo en edad clásica, pero con las ventajas de la almería. Así que no nos importa en absoluto que él esté en edad heroica, ¿vale? Nosotros tenemos toda la ventaja con respecto a él por nuestra almería. Es un poco la gracia, ¿vale? De Thor. Vale, ahora cuando podamos, vamos a coger aquí este centro urbano. Y fijad lo que voy a hacer, voy a boomear centros urbanos en edad clásica. O sea, esto es impensable para cualquier otro nórdico. Con cualquier otro nórdico, coger varios centros urbanos en edad clásica es impensable porque nos quedaríamos estancados en edad clásica. Y nuestras unidades serían muy débiles con respecto a las del enemigo. Pero como es Thor y Thor tiene la almería, podemos y queremos estancarnos un poquito en edad clásica. Bumear, hacer economía y luego ya avanzar a la edad heroica. Vamos a hacer ya la producción de Troll por aquí para que engrose nuestro ejército. Nuestro ejército se va a componer básicamente de Ersil y de Troll. No va a tener nada más. Seguimos por aquí construyendo. Acabamos con esas unidades y retrasamos también por aquí de nuevo. Muy bien, acabamos por aquí con sus unidades. Está sacando Hispapista, que ya sabéis que son el counter de la infantería. Pero bueno, nosotros como tenemos los Troll, no hay ningún problema en principio. Sigue sacando al Kero. Nosotros tenemos ya la mejora del escudo de Cobre Echa. Y ahora haremos la mejora del otro escudo. Para tener todavía más defensa contra la flecha. Vale, perfecto. Ya tenemos más o menos controlada su parte del mapa. Ya sabemos lo que quiere hacer en todo momento y por donde se está expandiendo. Ya os digo, esto que estoy haciendo solamente se puede hacer con top. Con ningún otro borde más. Incluso si fuera de Atlantes tampoco podrías hacerlo. O sea, con un Atlante tampoco es muy recomendable coger mucho a Centro Urbano en Edad Clásica y luego avanzar. Siempre interesante con un Atlante coger a la Mazat 2 o 3 y luego ya avanzar rápido. ¿Por qué? Porque el Atlante sí que es verdad que son muy fuertes en Edad Clásica. Pero ante, por ejemplo, un Griego en Edad Mítica no tendrían nada que hacer. O sea, pero nada que hacer. Aunque el Griego solo tuviera un Centro Urbano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, pues seguimos por aquí explorando. Y como ya tenemos bastantes recursos, vamos a hacer por aquí el tercer Centro Urbano. Vamos a mandar por aquí... Bien, vamos a seguir haciendo las mejoras de la Almería para que a esto a ver si sean todavía más fuertes. Y lo que vamos a hacer a esto a ver si lo vamos a mandar aquí a este segundo Centro Urbano para protegerlo, ¿vale? Y poder volver a reconstruir el Centro Urbano porque ha sido dañado un poco y no quiero que me lo tiren, ¿vale? Porque la máquina en modo titán empieza a atacar con todas sus unidades a los Centros Urbanos y los puede tirar fácilmente. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Y nuestros Arsir son muy fuertes, o sea que van a acabar con su ejército sin ningún problema. Vale, vamos haciendo ya por aquí las granjas para tener ya más comida. Y aquí cojamos nuestros Arsir y acabamos con su ejército. Hicemos la mejora de la granja. Y fenomenal. Por aquí he intentado recolectar oro de esta mina de aquí, pero no lo voy a dejar. Ya le he dejado avanzar a la Hedad Heroica con todo el oro que ha querido, con toda su mina de oro todavía sin acabar. O sea que ya no abuse y no intente coger ni otra mina de oro. Ya todos los demás recursos del mapa son míos. Vale, pues nada, acabamos por aquí con estas unidades. Fijaos ya que tengo bastante Astral por aquí. Esto es muy bueno, ¿vale? Estos Astral son muy fuertes y nos van a ayudar un montón. Siempre intentad acabar con el héroe lo primero de todo, ¿vale? Para que no os moleste al Astral. Vale, estos no me han visto. Estos Arcaros de aquí, así que vamos a seguir recolectando recursos. Acabamos por aquí con ese Aldeano. Y arreglamos por aquí a este centro urbano. Vale. Vamos a mandar por aquí a los Trolls para que acabe con ese Arcaros porque no quiero que se me escape ningún pelotón suyo. No quiero que haya pelotones del enemigo por aquí desperdigados porque pueden atacar a mi Aldeano. Y facilitar nuestra economía y eso es lo último que queremos, ¿vale? Vamos a poner otra granja por aquí. Fijaos que rápido arreglan los edificios que hay, sí. Me encantan. Y ya hemos cogido por aquí el cuarto centro urbano. Ya hemos hecho por aquí, si lo habéis visto, he mandado antes a eso a Ercy a construir el cuarto centro urbano. O sea, ya tenemos cuatro. Bueno, en total, tenemos, eh... Bueno, sí, tendríamos ahora mismo cuatro centros urbanos en total, lo cual está bastante bien, ¿vale? Y ahora vamos a mandar a esos Ercy, como que lo veis abajo en el minimapa que se están moviendo, los estamos mandando al centro urbano que está pegado ahí al rincón, ¿vale? Porque ahora también lo construiremos. Y vamos a traer todos los centros urbanos antes que hay. O sea, ya en la edad clásica vamos a hacer todos los centros urbanos del mapa. Fijaos que auténtica la cura. Estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, van a construir en cuanto puedan ese centro urbano. Otra granja por aquí. Y... Buah, además ya tengo todo el mapa explorado, básicamente, ¿no? Bien, seguimos mandando por aquí aldeanos a la madera, que me falta un poquito de recursos de madera porque estoy produciendo muchos trolls. Hacemos la mejora de los trolls para que sean todavía más fuertes. Y amurallamos a estos de aquí para controlar mejor al enemigo, ¿vale? La idea es encerrar al enemigo, básicamente. Hacemos la siguiente mejora del escudo y seguimos mejorando nuestra army con la armería. Esto ya no ha acabado con el oro, así que lo vamos a llevar a esta mina adelantada para empezar ya a quitarle su oro de aquí y no gastar el nuestro. Seguimos por aquí haciendo granjas para tener todavía más comida. Vamos a producir de aquí también aldeanos para poder hacer una gran cantidad de aldeanos en poco tiempo. Cuando hagáis esto, es decir, cuando boomeáis tantísimo, lo ideal es ir Ragnarok, ¿vale? Porque como vamos a tener muchísimos, muchísimos aldeanos y ananos, nuestro Ragnarok va a ser invencible, ¿vale? Siempre que tengáis varios centros urbanos ir Ragnarok porque el otro Ragnarok va a ser, vamos, vamos, imbatible, ya os lo digo. Vale, está bastante molesto por aquí. Está mandando aquí a estas peltastas que no nos van a hacer absolutamente nada. A ver si se meten por aquí y no hace falta ni que la atacemos, ya han muerto todos directamente. Así que nada, lo vamos a recargar por aquí de vida. Seguimos haciendo granjas por aquí. Y ya tenemos casi todos los recursos para avanzar la edad heroica. Ya los tenemos de hecho, así que vamos a avanzar ahora en cuanto podamos a la edad heroica. Vamos a construir por aquí una torre por si acaso nos atacase con más armas de centro urbano. Avanzamos por Draghi para poder tener las armas incendiarias. Retrasamos aquí a nuestro ejército. Y fijaos que ya he controlado todos sus recursos. Tengo su centro urbano cogido aquí, ahí al lado. Tengo también su mina de oro controlada. O sea, realmente solo tiene una mina de oro para jugar toda la partida. Ya sabéis que esto para la máquina en modo titán es muchísimo, pero... Vamos a murallar esta parte de aquí para que no salga de esta zona. Como está en edad heroica seguramente ya haya hecho el mercado. Así que ahora vamos a investigarlo. Seguimos por aquí recolectando comida. Vale, vamos a irnos aquí a este extremo y vamos a hacer el mercado por aquí. Vamos a acabar con este Aquiles. Construimos por aquí nuestro mercado y acabamos con el mercado de él. Seguimos haciendo granjas. Acabamos con esos dos mercados y avanzamos por la gracia de Valder para hacer Ragnarok. Así que ahora en cuanto podemos, vamos a construir este centro urbano también. Ya lo tenemos por aquí. Y vamos a sacar aldeanos de todos los centros urbanos para poder tener la máxima cantidad de aldeanos posible. Antes de hacer el Ragnarok para tener una victoria absoluta. Así que nada chicos, os dejo con la partida y que la disfrutéis. ¡Skipan! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? Si. ¿uktúen? ¿Qué? ¿Qué? Hay que moank? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!